¡Let's do it, gente! ¡Let's do it! Por fin ha llegado el día en el que vamos a disfrutar Dragon Ball Sparking Zero. Voy a arrancarlo con vosotros. Se vino una nueva era. Se vino una nueva era donde todo el mundo tiene que petarle al botón de like. Ahora mismo estamos en la pantalla del Dragon Ball Sparking Zero. El acceso anticipado del día 8. Muchísimas gracias a Bandai Namco, Alejandra, por darme este pedazo de regalo. Ya os dije que os enseñaría bastantes versiones, que durante la salida del juego sortearíamos bastantes juegos. Ahora voy a entrar ahora mismo. Además que luego en unas horas haremos un directo y estaremos jugando, disfrutando y mirando un montón de cosas con vosotros. Ahora mismo, en este vídeo, voy a entrar al Sparking Zero con vosotros por primera vez. ¡Madre mía! No me creo este momento. No me creo este momento, gente. No me creo este momento. Bandai Namco. Spike Chunsoft. Vamos allá. Tenemos la versión Ultimate, ¿vale? Del Sparking Zero. Speed Tree. Además hoy han anunciado el Red Dead Redemption para PC. Creo recordar. Un Real Engine. Tengo unas ganas de probar este juego, por favor. Este juego utiliza funciones de guardado. Vale, perfecto. Yo voy a... Como ya os digo, esto es en mismísimo y riguroso directo. O sea, a la vez que estamos viendo esto, lo estoy probando con vosotros. No lo he probado antes. Es por primera vez. Paquete de reserva. Personajes jugables desbloqueados de forma anticipada. Gogeta. Super, Gogeta Super Super Saiyan. Gogeta Super Super Saiyan Blue. Broly Super. Broly Super Super Saiyan. Broly Super Super Saiyan. 100% de poder. Y Goku Mini, que supongo que será el de Daima. Paquete de mejora definitiva. Atuendo de Son Goku. Super. Atuendo de bastón mágico. Ojo, porque este me puede gustar. Tarjetas de jugador. Fondo de tarjeta de jugador. Objeto de destreza. Colección de voces de gestos. Colección de voces de gestos. Son Goku Z. Son Goku Intermedio. Son Goku Super. Ultra Instinto. Madre mía, lo que... Madre mía. Invocar a Super Senro. Ahora puedes invocar a Super Senro. Te concederá un deseo. Podrás elegir qué beneficios recibir. O cómo desbloquear personajes o ganar Zenys. Vale. Invocar a Shenron también. Por primera vez, iniciamos el Sparking Zero. Bueno, a ver. Por favor. Esto a mí me da igual. Que nos da igual esto, hombre. Vale. Uf. Qué pesados, eh. Vale. Calidad de movimiento alta. Eso qué sé, tío. Esto, ¿no? Tal cual, ¿no? Rango dinámico. ¿Eso qué es? No, no quiero HDR. Volumen de música. Volumen de efectos. Vale. Así, ¿no? Así yo creo que está bien, ¿no? Activar la música de fondo anime. Los jugadores pueden ajustar los controles para la ayuda de combate a los preferencias. Esto es lo que vais a ver en el Sparking, ¿eh? Vamos a configurar los controles. El estándar, ¿no? Ascender, bueno, el estándar del Sparking, de los Sparkings de toda la vida. Ayuda en combate, ayuda en combo, asistencia de ataque. Yo esto lo voy a dejar tal cual. Me da lo mismo. Vale. Me da lo mismo. ¡Quiero entrar! Pulsa cualquier botón. Sparking Zero, it's here. It's here. Vale. Creo que la primera vez nos van a enseñar como un tutorial, ¿no? Como un tutorial, como un combo, como algo, ¿no? Madre mía, qué belleza. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Ya! Le he pegado fuerte. ¡Ale, tengo que atorar tu cuadrado! Toma. Te pego una paliza. Vale, saltar. Estando en el suelo, ¿no? Voy a bajar abajo. Vale, moverse. Estando en el suelo. L1. Y volar en el aire. Vale. Perfecto. Vale. 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 Ascender. Descender. Bueno. Ascender así. Descender así. Vale. Y acometí a dragón. Vale, perfecto. Mueve de rápido en una dirección. Vale. Spring corto desde lejos. Mueve de rápido. Vale. Ataque frenético. Vale. Mantén pulsado para realizar un ataque... Mantén pulsado para realizar un ataque de golpe. Vale. Y cadena frenética. Vale. Ráfaga de aquí frenética. Vale. Vale. Y carga de aquí el R2. Vale. Para hacer guardia. R1. Perfecto. Vale. Vale. Y pulsar el T2 cuando columpen. Vale. Activa el golpe poderoso. ¿Se va? Se ve muy bien el juego, eh. Madre mía, qué bien se ve, tío. No esperaba que se fuese a ver tan bien en la pantalla que tengo yo, eh. No esperaba que se fuese a ver tan bien. Esto es brutal, gente. Esto es brutal. Na, 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 na. Vamos a ver el trailer. Vamos a silenciar la canción para que no me salte el coco copyright. ¡Wow! Madre mía. ¡Qué graficazos, gente! Tenemos el opening con la canción de Dragon Ball Super. La M. Survivor, creo que era. O es la de Dragon Ball Super, la del inicio de Dragon Ball Super. La han hecho muy bien, eh. Le han dado... Han mezclado GT con Z, con Super. Madre mía, Segoan. Gráficamente se ve mejor que en los vídeos de YouTube, eh. Lo han hecho muy bien. De momento lo han hecho muy bien. El ultra instinto. ¡Madre mía, gente! Dragon Ball Spark and Zero voy hasta aquí. No me lo creo. Vamos a jugar muchísimo, eh. Vamos a jugar muchísimo. Vamos a ver lo de las materias personalizadas. Quiero ver los menús. Quiero verlo todo, ¿no? A ver si me dejan. Tremendo cómo se ve, eh. Tremendo cómo se ve. Enhorabuena, Furutani. Ahí tenemos. Dragon Ball Spark and Zero. Oh my goodness. Vamos a ver los menús, por favor. Misión cumplida. Cumple los deseos de Wiz. Ventana de tutorial. Enhorabuena, has terminado el tutorial. Te espera una acción 3D más dinámica en Dragon Ball Spark and Zero. Accede al superentrenamiento desde la pestaña de combate y entrenamiento en el menú principal. Y aprende las reglas. Consulta, demostraciones, practica. Movimientos. Combate de episodio. Combate personalizado. Este es el menú principal. Combate de episodio. Juega como tu personaje de Dragon Ball favorito en los combates de episodio. Combate personalizado. Tus propios combates personalizados. Vale, luego tenemos combate y entrenamiento. Aquí tenemos combate. Vale, tenemos superentrenamiento. Y tenemos torneo mundial donde a lo mejor encontraremos cositas interesantes. Luego tenemos desafíos y misiones. Las órdenes de Zenó. Cumple las órdenes extremas de Zenó. El libro de los feos de Wiz. Completa las tareas de Wiz. Luego tenemos tienda y personalización. Tarjeta de jugador y tienda y personalización. Esto aquí antes de entrar. Antes de... Aquí quiero verlo. Vale. Enciclopedia. Los datos. Sala de visionado. Luego tenemos manifiestate. Supongo que será Senron. Invocar a Senron. Porunga y Super Senron. Esto ya lo haremos más adelante. Lo haremos en directo incluso esta noche. Puede ser. Vale. Episodios y combate personalizado. Vale, volvemos aquí al combate personalizado. Una de las cosas que quería ver. Vale. Es la tienda. ¿Vale? La tienda me hace mucha ilusión en Dragon Ball Sparking Zero. ¿Vale? Tenemos la tienda y personalizar. Vamos primero a la tienda porque me parece bastante interesante el tema de la tienda. Tenemos carga cuerpo a cuerpo, rafaga esquí. Las cápsulas me gustan porque las han sacado del Xenoverse. Me gustan. Tenemos objetos de destreza. Tenemos personajes como Goku Ultra Instinto y demás. Tenemos 500.000 zenys. Nos podemos comprar del tirón a Goku de Dragon Ball Super Ultra Instinto. Tenemos a Goku GT, Goku Joven, Vegeta Amazing, Cerula Junior, Mecha Freezer, Videl Gogeta de Zeta, Monster Bumalo, Yajirovai, Saibaman, Kui, Kaulifla, Frost, Popovich, Soldado, Ejército de Freezer, Kale, Dispo, Bergamo, Kakunza, Anilaza y Roasi. Me encanta, ¿eh? Luego tenemos atuendos. Esto me gusta mucho y tendremos que mirarlo. Un montón de atuendos de Goku que la verdad me gustan bastante. ¿Vale? Un montón de atuendos de Goku que supongo que se podrán romper el traje y demás. Del Ultra Instinto y demás. De Vegeta, de Gohan. Madre mía lo que tenemos aquí. Atuendo de Gohan. Madre mía lo que tenemos aquí, ¿eh, gente? Vaya tela. Lo han hecho bastante bien. Tenemos voces que supongo que serán para las misiones. Tenemos un montón de voces. Tenemos música. Esto sí que me ha roto las... Esto sí que me ha roto el cerebro. O sea, ¿puedes comprar música? Interesante. Equilibrios. Y luego tenemos tarjetas de jugador. La tarjeta de Goku está muy guapa, muy buena. Ya lo veremos esto, ¿vale? Esto de la tienda quería verlo con más... Quiero verlo con más... Digásemos que con más detenimiento, ¿no? Luego tenemos personalizar. Supongo que aquí tendremos a nuestro Goku con... Madre mía, el roster de personajes. Tendremos a Goku. No sé dónde estará el del bastón, ¿eh? Ah, super. Dijo que era super. Super. Tenemos aquí a super. A lo mejor aquí atuendo lo puedo... Ah, con el bastón. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mi goquito con el bastoncito. Te pego un puñetazo que te reviento. Madre mía. ¡Qué guapo, ¿eh? Trofeo ganado preparado para el combate. Has personalizado a un personaje. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, lo veremos, lo veremos, lo veremos. Gente, no os perdáis el directo esta noche porque vamos a entrar en directo con Dragon Ball Sparking Zero. Bienvenidos al Sparking Zero. Vídeo inicial, vídeo donde en directo vais a poder ayudarme a todos los que habéis empezado a jugar, los que no vais a poder verlo, así que activa la campanita y suscríbete. Estad atentos porque en un par de horas vamos a empezar en streaming Dragon Ball Sparking Zero. Gracias por estar aquí, por acompañarme. Empieza una nueva aventura con todos vosotros, con mi compañero DBZ Valde. Espero que le presionéis al botón de like como nunca. Y nos vemos en un rato en directo. Os espero a todos. Bienvenidos a la nueva era de Dragon Ball. ¡Suscríbete al canal!